¿Estáis de acuerdo conmigo, Adri, que Osorio necesita ya al mejor Irving Lozano? Lo necesita, porque lo vimos en la primera jornada y qué lástima que con el paso de las mismas se ha ido diluyendo un poco el efecto. La verdad es que sí. Vamos a hablar precisamente de lo que puede darle Lozano, de lo que puede darle México al propio Irving Lozano ante la Brasil de Tite. Y es que la sensación un poco es compartida. Irving Lozano en este Mundial está yendo de más a menos. México ha tenido que enfrentar a equipos muy diferentes que le han creado contextos tácticos muy diferentes. Es verdad que eso es positivo para matizar y arreglar ciertos problemas, pero Irving Lozano lo estamos viendo. Se está quedando un poquito ahogado en esa zona izquierda y no tiene esa libertad que quizás él demanda. Sí, el mecanismo es bueno, porque lo están encontrando bien en ese costado. Carlos Vela está jugando muy activo, guardado también. Es cierto que yo prefiero al guardado que participa más abajo en el primer pase y no tanto entre líneas como se quedó contra Suecia. Pero bueno, el mecanismo es bueno porque, insisto, el Chisete también está siendo del área. Está jugando bien México, pero Lozano le están exigiendo en un contexto muy difícil para un jugador que necesita espacios para moverse, necesita espacios para asociarse, tiene regata y tiene velocidad, que eso siempre es bueno para cualquier defensa, pero siempre está rodeado de muchas piernas. Entonces, es normal, creo, se entiende, es coherente, que Irving Lozano haya ido de más a menos, porque en México se ha ido encontrando contextos muy exigentes a lo largo de la Copa del Mundo. Sobre todo ahí porque Irving Lozano es un jugador de dinámica, no es un jugador de pausa, es un jugador que sí puede estar rodeado, puede atacar en posicional, pero necesita que la pelota se mueva rápido, que no pase demasiado tiempo en los pies de sus compañeros para él ir trazando sus movimientos. Y sobre todo, si recibe continuamente en banda, yo creo que Irving Lozano necesita un lateral que llegue a esa línea de fondo, un interior que le ayude para crear ese triángulo, y desde ahí el poder romper a portería, esa dinámica de movimientos que le hemos visto en el PSV y en partidos con México, que también puede caer a banda derecha, incluso partiendo de segundo punta, moverse hacia los costados. Al final hablamos que es su oportunidad, este partido ante Brasil, es la clave de la carrera seguramente del propio Irving Lozano, de México que ya muchos años esperando en este momento, que pueda romper su jugador, que pueda romper su crack, su estrella, y tiene la oportunidad de hacerlo, porque, insistimos, puede hacerlo perfectamente, si encuentra el mecanismo Osorio para librarlo, para acercarlo a la corona del área, incluso para jugar por el otro costado, para que, en definitiva, tenga movilidad, tenga esa chispa, vamos a ver si lo consigue, porque es un cambio táctico que tiene que emplear Osorio, que de momento no lo hemos visto en esta Copa del Mundial, pero que le podría funcionar ante esta Brasil. Es algo que quizás esperábamos Osorio un poquito más de maniobra, porque es un entrenador que varía mucho las piezas, pero en su sistema la Jun está siendo la banda derecha, es fijo, equilibra, porque le da profundidad, pero también, sobre todo, retorno y ayuda a Héctor Herrera en ese interior derecho, pero es verdad también que Brasil se construye por la izquierda, que puede dejar espacios a la espalda, y vamos a ver si toda la línea de media puntas de México se modifica, si Irving Lozano puede ser banda derecha, si Carlos Vela puede caer a la banda derecha e introducir otro media punta, posibilidad de esparar Osorio. Habrá que estar atentos al planteamiento, habrá que estar atentos al desarrollo de este planteamiento, porque la figura de Irving Lozano va a ser fundamental en este partido. Y es precisamente lo que os queremos preguntar, si Irving Lozano es el jugador clave para derrotar a Brasil en este Mundial. ¡Gracias!